El Espíritu de Dios Sea la Luz, Fiat Lux, en latín En la Catedral de Buenos Aires ya no está más el Cardenal Jorge Bergoglio. Ahora está en Roma, el Papa Francisco, el primer pontífice del Tercer Mundo. Grande es la esperanza de una reforma profunda en todo el mundo, pero especialmente aquí en Argentina. Porque aquí la Iglesia Católica tiene una deuda abierta, su papel durante los años oscuros, durante la dictadura militar. Los generales tenían un plan sistemático, el robo de los bebés de las mujeres en condición de detenidas desaparecidas. Se calcula que 500 chicos fueron apropiados por los represores y sus socios civiles. Solamente unos 110 recuperaron su identidad. La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, pide al Papa Francisco que abra los archivos del Vaticano. Porque estoy segura que en el Vaticano existen archivos y que todo lo relacionado con los niños desaparecidos debe estar en algún lugar bien documentado. Si no es en el Vaticano mismo, que yo creo que sí es, puede estar en las diócesis, en los obispados de la República Argentina. Porque eso seguramente no se ha borrado. Yo fui 14 veces al Vaticano y 14 veces dejamos con abuelas, cuando yo era presidenta de Abuelas, 14 veces dejamos la carpeta con todos los testimonios de todos los niños. Y cada uno que iba apareciendo desaparecidos, digamos, que alguna abuela que traía la noticia de su nieto, que faltaba, lo íbamos agregando en esa carpeta y fue creciendo. Y cada vez que crecía la llevábamos a todos los jueces y al Vaticano también. Y bueno, del Vaticano yo no tuve nunca una respuesta. Estas dos mujeres nunca se dejaron comprar, o presionar, o utilizar por un gobierno. Nunca abandonaron la causa, la búsqueda de los chicos apropiados. Chicha Mariani todavía busca a su nieta Clara Anaí. Elsa Pavón recuperó a su nieta Paula, quien estaba en las manos del jefe de seguridad de Mercedes Benz. Fue el primer caso en democracia. Porque estoy convencida de que dentro de la iglesia, no sé si acá en Argentina o si en el Vaticano, están los archivos donde figura, donde están los chicos. Porque la iglesia tuvo una gran injerencia en la repartición, digamos, de los desaparecidos de nuestros hijos. Y como son prolijos, sé que están los archivos en algún lugar. No tiran los papeles, los están. Porque ellos los recibieron como hijos de, pasaron a hacer NN y después, ¿cuál fue su destino? A la familia católica, que según ellos, era la adecuada para que criara esos niños. Fue realmente de un colaboracionismo total con la dictadura. Eso hay que decirlo. Realmente sí, tuvo obispos y sacerdotes que se sacrificaron su vida. Pero lo hicieron por su cuenta. Es decir, estábamos el señor Angeleli, el obispo de La Rioja, que realmente fue un verdadero mártir y fue asesinado por gente de la dictadura. Y hubo otros también, como el obispo de Nevares, de Neuquén, que siempre estuvo al frente de las madres, que siempre estuvo acompañando a los organismos de derechos humanos. Bueno, pero la iglesia oficialmente no. Hay una foto que lo dice absolutamente todo, cuando los obispos le dan la comunión al dictador Videla, nada menos que en la catedral, en una misa del 25 de mayo, a Videla y a todos sus ministros. Monseñor Bergoglio jamás bajó a Plaza de Mayo para acompañar a las madres y a las abuelas en sus pedidos. Nunca estuvo allí. Yo soy como periodista creyente en varias causas judiciales en Argentina, entre ellos en la causa 9201 que investiga el movimiento familiar cristiano. El movimiento era la única organización que tenía del gobierno militar permiso para otorgar adopciones, entre ellas adopciones de bebés que habían nacido en centros de tortura y que fueron entregados a militares y a sus amigos civiles, entre otros altos gerentes de Mercedes-Benz y de Bayer. El movimiento familiar cristiano contaba entre sus directivos con un militar retirado que poseía íntima relación con un alto miembro de las Fuerzas Armadas quien fue procesado por apropiación de niños nacidos en cautiverio. Me sorprendió que la justicia argentina nunca comparó los registros de diferentes autoridades para lograr el paradero de los niños robados. Pedí como queridante el acceso a ciertos archivos, a los registros civiles y a los libros de parto de los hospitales públicos para compararlos con los libros de bautismo de algunas iglesias. Los niños apropiados fueron bautizados en las capillas de los centros militares. Estoy segura que con este método de búsqueda se hubieran tenido resultados. Pero obviamente no hubo interés político, pero sí presiones de varios lados. Cuando comenzó la causa y se empezó a investigar aproximadamente hasta el año 2012, tuvimos mucho movimiento. Se pudo investigar primero conexiones con el movimiento familiar cristiano, con el equipo San José de adopción, que es el que legalizaba, entre comillas, las adopciones de muchas personas cuyo origen no era claro. En el marco de esta investigación, muchas personas que dudan de su identidad y que dieron negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos, con la base de datos que hay allí, y buscando alguna conexión con el tema dictadura, empezaron a investigar su identidad. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo lo que hizo fue pedir la fragmentación de esta causa. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, liderada por Estela de Carlotto, no solamente pidió la fragmentación de la causa. También solicitó que me saquen a mí como querellante y cuestionaron la competencia del juez, Marcelo Martínez de Giorgi. Entre los casos investigados en la causa 9201, está la apropiación de dos chicos por la familia de un exgerente de Mercedes-Benz, Tasselkraut, inscriptos como hijos biológicos. Yo hice la denuncia porque Abuelas no tomó la causa. La causa terminó en el tribunal de San Martín, donde los apropiadores admitieron que no eran sus hijos biológicos. El juez Guruchaga no les preguntó cómo obtuvieron la partida de nacimiento falsificada y sobreselló a los Tasselkraut y a la partera Kupari. Según el juez, los crímenes habían prescriptos. Yo denuncié a este juez en la magistratura porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pero rechazaron mi denuncia. La magistratura argumentó que no se había presentado ningún organismo de derechos humanos y que Abuelas públicamente elogió al juez Guruchaga. Bueno, Abuelas presentó un recurso de incompetencia que se ganó en primera instancia. El juez Martínez de Giorgi se volvió a declarar competente en una investigación que llevaba desde el año 99. Pero Abuelas apeló y después desistió de esa apelación porque sabía que lo iba a perder en cámara. Y luego, en la práctica, el nuevo juez que fue designado, el doctor Ramos, que se hizo cargo de ese juzgado, le dio la impronta de fragmentar la causa y con eso la vació de todo contenido, convirtiendo la investigación que se había llevado durante todos estos años prácticamente en un punto muerto. El juez fue trasladado y las secretarías también. Las solicitudes, la comparación de los registros y el acceso a los libros de bautismo, no fueron aceptadas por el nuevo juez Ramos. Ya no se habla del tema. La iglesia no tendrá que abrir sus archivos, al menos no por pedido de la justicia argentina. Cuando el juez subrogante, que fue Martínez de Giorgi, dejó el cargo y pasó el nuevo juez que es Sebastián Ramos, comenzó a declararse incompetente parcialmente y paulatinamente. Desde que ingresó a su causa, desde que ingresó a esta causa, de la mayoría de las investigaciones y de los legajos. Muchos fueron devueltos al juzgado de San Martín, otros enviados por alguna conexión a La Plata, algunos enviados por otras conexiones a San Isidro. Es decir, la fragmentación que se planteó en un inicio y que se perdió, fue concretada de manera, digamos, por instancia del juez, de manera paulatina, sin decir, voy a fragmentar. Pero la verdad es que se fragmentó. A mí me encuentran en un allanamiento que hace la policía, en un hecho muy confuso. Cuando tenía unos días de vida, no se sabe bien cuánto tenía. Algunos datos dicen que tenía una semana, otros que tenía un día, dos días. Me encuentran en la casa de esta partera, que estaba muy conectada con los militares y con la policía. Con una quemadura en la espalda, una quemadura grande. De ahí me internan. Estuve internado tres meses, me hicieron injertos en la espalda y en el brazo. Después paso a disposición del Poder Judicial y un juzgado me termina dando en adopción. ¿Tú crees que eso viene de un operativo militar, la quemadura? Y la quemadura, el primer informe de un perito, dice que la quemadura es producto de contacto con un elemento de combustión. Y las declaraciones de la partera fue que me quemé con una bolsa de agua caliente. Yo tenía quemadura de primer y segundo grado. Me tuvieron que hacer injerto, o sea, me sacaron un pedazo de piel de la parte de abajo, de la espalda, y me la pusieron en la parte de arriba como para completar la parte de carne que me faltaba. Y todo esto, y tenía dos, tres días de vida. Yo había aportado información, toda la información que tenía. Yo tengo números de teléfono, el teléfono de la partera estaba pinchado. Hay teléfonos que investigué por mi cuenta que mencionan dependencias del ejército, dependencias de la policía. Muchos domicilios particulares, muchas cosas por investigar. Y nunca se investigó. Yo estuve un año y medio en esa causa para que finalmente el juez declare que era incompetente en esa causa. Y me trasladan a otra causa. O sea, desfragmentaron la causa, me sacan a mí de la causa. Y perdí un año y medio con gente en el medio que se muere, testigos que pueden aportar más información. Y estoy de vuelta en el mismo punto. Mi nombre es Marcela Gudiño, tengo un hermano desaparecido. Desaparecido, junto con mi cuñada. Mi cuñada estaba embarazada y estoy buscando un sobrino o una sobrina. En esa causa me presenté y el juez Sebastián Ramos me negó mi derecho a la verdad y a la justicia. Hace dos años, sin mediar explicación, todavía no resolvió si me acepta como creyente. No tiene motivos para no hacerlo, ya que mi hermano estuvo detenido en Puente 12, sí. Y sabemos que hay mucha vinculación entre el movimiento familiar cristiano y el centro clandestino que funcionó, digamos, en frente. Y con mucha vinculación, que es el Vesubio. En realidad todo eso, el vaciamiento de la causa 9201 empezó cuando se empieza a pedir los libros de bautismo. Un lado por la Guadalupe y el otro lado por la capilla de Campo de Mayo, ¿no? Así es, así es. Es una causa donde hay muchos intereses económicos, políticos y parece que nadie se quiere meter. Es más fácil dejar las cosas como están. ¿Y tienes esperanza? Por supuesto. ¿Con el nuevo papá? Tengo esperanzas. Tengo esperanzas. Chicha se fue de abuelas por discrepancias en 1989. En ese momento, ya habían recuperado 59 chicos y muchos casos estaban pendientes en la justicia. 10 chicos por año. Hoy son 110 nietos recuperados. Es decir, que en los 25 años siguientes a la salida de Chicha, solo 51 chicos encontraron su verdadera identidad. Dos por año. El Estado argentino nunca realizó una búsqueda sistemática y profesional. Bueno, comparando los nombres de las parturientas de Campo de Mayo, por ejemplo, y las de los bautismos, se puede sacar la conclusión que siempre estamos buscando, ¿no? Se han encontrado algunos chicos así, siguiendo los rastros de los registros de algún lado, sea de adopciones, sea de iglesia, sea. Pero se guarda siempre mucha discreción al respecto para que no se sientan molestos los chicos recuperados. Entonces no se habla mucho, pero no se ha obtenido nada en estos últimos años. Y un reproche que yo tengo a todos los gobiernos argentinos fue, ¿por qué nos dejaron solas a las abuelas buscar a los niños desaparecidos? ¿Por qué el Estado no buscó? Felicitan a las abuelas porque encontramos un niño, una gran fiesta, pero es un gran grito de dolor encontrar un niño porque eso significa también la desaparición absoluta de los padres. Entonces, ¿por qué no trabajó el Estado que fue el que desapareció a los niños? Un Estado de facto, el Estado. Y nos dejaron semejante tarea hasta que nos vayamos muriendo todos. En el 2012 escribí una carta al Papa Alemán, a Ratzinger. Me presenté como querellante en la causa 9201, habiendo ya pedido el secuestro de los libros de bautismo de una iglesia católica en Campo de Mayo, porque un chico apropiado fue bautizado en esa capilla. Ratzinger me contestó a través de su anuncio que el acceso a los documentos es posible sólo para el periodo anterior a 1939 y en casos muy especiales a 1945. Pero me podría dirigir al Cardenal de Buenos Aires. Ese hice. Dejé una carta en la catedral pidiendo una entrevista con Bergoglio, y él me llamó enseguida. En 48 horas me recibió. Fue muy amable y interesado. Y él se manifestó muy a favor de que todas las personas tienen el derecho a saber quiénes son sus padres. Me conectó con gente de su entorno y me prometió su ayuda para llegar a la verdad. Durante la investigación de uno de los legajos y durante la audiencia que le hicimos de indagatoria a Jorge Rafael Videla, lo que pudimos notar y lo que él comentó era su participación asidua a una de las iglesias de acá de Capital, que es la iglesia Guadalupe, que se encuentra en Palermo. Es por eso que nosotros incluso pedimos que se nos dé vista de los libros, tanto de bautismo como de nacimiento, que obran en la sede de la iglesia Guadalupe. Fue un momento crucial. El juez Martínez Di Giorgi solicitó los libros de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y Bergoglio lo conectó con el cura. Además, el 9 de noviembre de 2012, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina publicó la Carta al Pueblo de Dios, donde se compromete con la búsqueda de la verdad. Exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes. Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres. La respuesta que les da el Banco Nacional de Datos Genéticos de positivo o negativo, con las pocas muestras que hay ahí, que son aproximadamente 250 muestras de grupos familiares, no es suficiente para poder brindarles un acompañamiento a quienes buscan su identidad. Si dieron negativo en el banco y no son de las 250 familias que tienen sus muestras allí, no quiere decir que no sean hijos de desaparecidos. Eso es por un lado. ¿Por qué? Porque el banco no tiene su base de datos completa. En segundo lugar, aunque no fueran hijos de nacidos en centros clandestinos, o sea, de personas desaparecidas, lo mismo tienen un derecho a su identidad. Nosotros representamos porque somos esos bebés que fuimos víctimas del tráfico y estamos buscando nuestra identidad de origen. Esto no es una problemática que abarque solamente al periodo de lesa humanidad, de la dictadura, sino que es de todos los tiempos históricos. Por eso consideramos que es muy importante el derecho a la identidad, que es un derecho universal. El Estado no está garantizando ni el derecho a la identidad, ni las medidas a tomar en caso, como lo establecen los pactos internacionales, las medidas de restituir la identidad de esas personas a las que se les fue sustraída. ¿Qué fue el papel de la Iglesia en todo ese tráfico? Bueno, en nuestro caso, más que nada, el papel se ha dado en los hospitales, donde estaban las congregaciones, las monjas, que eran las que se ocupaban de aquellas mujeres que estaban solas, las menores de edad. Y bueno, nuestro interés es poder llegar a los archivos para obtener la información, ya que ellos tienen. Conocer la verdad es siempre importante, en todos los niveles de la vida. Los judíos hablamos de tikún a olam, sanar al mundo. El mundo se sana cuando se descubren los secretos, cuando lo que se oculta sale a la luz. Lo que permanece oculto, difunde y contagia sospechas, tiene mal olor, es tóxico. Yo busco un hermano que fue entregado durante la guerra, durante la Shoah, por mis padres, para que se salve. No sé su nombre, no sé quién lo tiene, no sé si está vivo. Como yo, tanta gente busca, tanta gente busca. Le pido a usted, en lo que pueda estar en sus manos, yo sé que estar en el lugar en donde está es un lugar con muchas presiones y con muchas situaciones que hay que conciliar, pero usted es un conciliador. Quiero que colaboren, sanar al mundo. Que se abran los archivos del Vaticano de la época del Holocausto. Usted lo prometió, y yo le creo, ojalá pueda. Cuando leí su promesa pensé, ojalá pueda. Y ojalá se puedan abrir todos los archivos ocultos. En la Argentina, respecto de los niños apropiados, y tantos otros archivos en el mundo. Porque para que el mundo se sane, de la única manera, el único sustrato de la sanación, es pisar el suelo firme de la verdad. El tío abuelo de Liliana Hermann, el judío alemán Lothar Hermann, se refugió en la Argentina y fue uno de los pocos que denunciaron la omnipresencia de nazis en el país. Acabo de firmar esta petición para que llegue a su santidad Francisco, para que él nos pueda liberar los archivos, tantos del Holocausto. La complicidad de Pío XII, la fuga de los nazis, qué hicieron, qué tratados se firmaron para que albergara a todos estos nazis acá, en la Argentina. Y nunca pude contar con la colaboración de ningún organismo oficial, tanto con nadie, abuelas. Pasé por todos, porque después de tantos años de búsqueda y de tratar de encontrar un poquito más de información, conocí un montón de gente, un montón de gente que estaba en la misma que yo, o gente totalmente desinteresada que trataba de ayudar. Pero nunca, nunca, nunca fue un apoyo de un organismo oficial. Acá Derechos Humanos es un negocio, no pasa por otro lado. Uno puede ir a la ESMA y ver toda la plata que se invirtió. Yo llegué a mandar una carta al director del archivo de la memoria diciéndole la violencia que me generaba. Ver tantos recursos, tanta plata puesta, ver tantos spots publicitarios donde aparece la abuela buscando a los nietos. Pero no hay nada realmente que investigue. Yo voy a la ESMA, voy a abuelas y voy a todos lados. Y de toda esa plata que se destina a Derechos Humanos, no hay un solo peso que sirva para ayudarme en mi búsqueda. Y se me termina el tiempo y me cierro encerrando todas las puertas para encontrar a mi nieta, a pesar de que la he buscado desde mi lugar de abuela y desde la asociación Abuelas de Plaza de Mayo que fundamos con Alicia de la Cuadra justamente y que nos hemos dedicado con alma y vida en esa institución a buscar los niños. Entonces, si el Papa quiere hacer una buena obra, busquen los archivos. Mandé un mail, una carta por mail. Pude conseguir un mail para llegar directamente al Papa. Escribí la carta pidiéndole lo que estaba haciendo, lo que estaba tratando de averiguar y a ver si me podía ayudar de alguna forma. Después mandé un fax. Mandé un fax también, pero no tuve respuesta. Esto fue ya hace nueve meses más o menos. Así que vamos a ver ahora si tenemos algún tipo de respuesta o algún tipo de apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!